Parece que me dieron una zarandeada, ¿eh? Yo creo que un poquito. Hola, yo soy Yoca Giner. Y yo soy Emanuel Palomares. Vamos a reaccionar a una de las escenas más icónicas de... Perdona. Nuestros... Pecados. Claro que sí. Mi amor. Acaba de destacar que esta escena, cuando la grabamos, no sé tú, el foro estaba lleno... Todo el mundo estaba ahí. Por el morbo que generaba. Gente de otros foros, así... ¿Qué hace aquí la maquillista del foro 6? Vamos a ver la escena del sacerdote con la alumna Pecadores. Es la gente que estuvo en el foro. Entre que se besan, se besan, que llega la madre superiora. ¿Se te ocurrió decirme, reza tres aves marías? Como penitencia. Hubo penitencia por tu pecado. Pero si ustedes se fijan, la alumna está toda despeinada. ¿Por qué? Dios mío, sí. Parece que me dieron una zarandeada, ¿eh? Yo creo que un poquito. Gracias por sus servicios, padre. Sí, y la manda a que se vaya con Dios. Voltea, lo mira tan tierna. Te amo, le dice. Y él le dice que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!